¿Y ustedes qué creen que pasa en ese momento? ¡Llegó el Shabó! Impresionante María 97 Bienvenidos, buenas noches Para la villa de San Mario Y su amor en Rolás Todos los budas de la Nive Estelar es el Shabó Y ya Ahora sí Vale a María, bienvenido ¡Ahora! ¡Ven conmigo, padre! La chica es todo y no se enamoran Los sueños del Shabó La banda de San Mario La banda de San Lucas Amor impresionante Bienvenidos hoy Para Macones Y sus esposas Pequeño Santiago Toda la gente es sabadista María María Por amar La maravilla San Diego María de Marín Él es Marcelo La Biblia La banda de San Luis La banda de San Luis La banda de San Luis Y viene el madrador El famoso chaval Superiño Salvador ¡Y en mi casa! ¡Oh maracino! ¡Y sá! ¡Y en mi casa de San Luis Y en mi casa de San Luis Y en mi casa de San Luis Un café de San Luis La chica es un gran En mi casa Y la mía Con el trito Marيا Lo que hace Y amante En su casa Y en mi casa Y en mi casa Dice Que suene, que suene Que recube San Andrés Son Lula Al vino de sabor Paña, paña Paña, paña Paña, paña Paña, paña Dice Ahora Para vivir Dice Que suene, que suene, que suene Cheque morris Son bateritas, chasesinos Y ampollas, puña, chucky Y chino, el rocker El comer Y se calva a grillo, el norte El peto y la ro Y hace la family Y se luchen El amor de bueno Y el amor natural Y se come su amor de esté La Zona Azul, de San Luis San Luis, San Andrés Legamos, Mario Corazona, su esposo Fátima, el piso fallista, la banda de cadenas, el nivel Mario Pusca, Chile Pino, el Beto y Corpo, a Rosa Obispe, a Gabriel Manalek, Marieto Machinos 13, la Raza Loca, bienvenidos hoy, mi compadre Pino, San Juan, la hermosa, enade, siempre comparda, esteenario, Monta Naz Ray Diversity, Corinthians 145,ueぶ David Juan obtener, Guillermo Rock ethernicamente, el chato es de mi casa, legislata, la были on the road, el chato es de mi casa, Buenas noches, los chaves barrios amiguelitos, David malditos quipis, de Guitavisos de Chastipa, hermanos Santi, Milamores, y Alex Inagasable, con hermosa nena Chapaco de Méndez, sabor cagué, la llave de Buenos Aires, sabor... Andi, 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 noventa y siete. ¡Diesta! ¡Ahora! La pequeña y la de la china, se suena su, su pequeño guique, y a venimos que llegamos, contigo la reportamos, y destino cambiado, y se dio en la doña, su hija casi, para los chicos le tiene la pequeña y la milet, El famoso bandero, siempre es bandera Mi compañero Luis Ibré, el buen impusco Su mosquito, el callo citero Y mares de la cumbia Porque no somos calidad, esta es la voz La pura calidad, y su noche El bandero es como yo El sabor, la hermosa y la El chate luque, la chorracheque El chucho suyo, maridoño, mamá El jugo, el caba y el piquito Parmónico, mola, bienvenido, son Impresionante del sabor El chacuato de repente El con el sabor y que entra La pequeña dante El con el sabor y que es Los vagos de la fresca Chocó de sabor, manito Hay una chica con la mera Armado, lleno, sin guardia Por el lindo, cría loca Y chema chico con el La pequeña traviesa Y compadre salir Hermosa 10 Hermano es capilla Pañitosas de la cumbia Alegrísima y huesos 6 Huesos 2 La nena es amor Cuanto fantástico Impresionante Pañitosas de la助ANTE Pania 97 Que vayas a la voz ¿Cómo? Y que bailes la cabina ¿Cómo? Ahora Pañanos Pania, pañanos 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 Que bailen los pies Ahora su volante Dice Sentarla al divón Ahora Por el amor de un nivel Chamaco 57, caro 802 Bandido chamaco de verdes Escucho su pequeña camina Ahora Dice Chamaco la bella divina Vamos a ir Después es de nero Chalamoso lleva Arribos pocos pero locos Rinconeros, raza loca Siempre en pandemia Sanda, mariaco, escoma Cotejo de espadre Enano chiringa La divina de pequeña Monses La bella Leti El caro su pequeña cajita La luna de los jueces Bandidos y hippies Dice Como va Como Pañal, 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 pañal Pañal, 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 pañal Dice Para Jerry Mi viejo que él es bueno Guadalupe Scott Blanca Chibi María Chibi Nidio y Nidos El día anda muy longista Parro Callate es la banda Leía Chape Dito sale Chevalpa Mi compadre Las bravas Su pequeña valetina Su gemel samora Y Chupaloma Y Chupaloma Y Poké Para la Rony Club Bienvenidos hoy El día bajo Chombritos Piziono Los primos Amores Chaquita López Crecis La bella Luletita Impresionante El sabor La coriano La banda Sabanita Ceciro Fuera La banda Le querén a los Ahora Para mi compadre Conal Sabón La bella Chendra Chombritos Rebelde Impresionantes De sabor Siempre Compadre De Chau El Krabi Los Kiles Del Valle Siempre Para Chupi El Chupi Chavacos De Calderas Mi compadre El Gris En Bosca La Bosca Pequeno Mosquito La banda Calla Lo que ve Una rusa Se marchita Un casillo Se derrumba Carpiteros De la Nive Se abraza La tumba El Don La Doña El Héctor Y Gaby Querible Ya él El Don El Don El Leti Para Quero Mucho Nayeli Mi Pequillo Chaminé Mambo Sovalu De Los Cente Dani 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 Dice Cañas No Te Pe Ahora Panía 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 Dice Ahora Toda la panía Panía Muchísimas Gracias Aquí Vamos Pan Paninos Panines Panas Paninos Panas Panía 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 Revertes, la pana castillota siempre paña, ¡Deja! Chiquián Omar Rojas, Sobrino Sancero, Saniqui Demián, Quentino Somor Molina, Honor Sabruza, Somos Pequeño Arce, Icomi, Somor Lisbeth, Y Nini Vodracoñiana, Somos Pequeño Viena y Venti, Churrita, Churrique, Paño María, el hueso colorado, Esa noche, el trombo y el cuasón, Pato de la Roma, Bolígoma, Malditos Mar, El Tierra y Piojo, Los Quilermoy, La Banda Guadalupe y Sosa, Para mi amorcito, Patito Bonito, Siempre con caña, y seguime el chucho, El Miqui Piri, con el chito y grita, Para mi amorcito, chiquita, chato, Y sin chiqui, chivo, nunca me amo, bebé, ¡Deja! Chambita, Locos, Crazy, Chamburi, Siempre, Pantiga, Y te malambule, Con chambritos, Pocerosos, Con chambres, Barrio, San Miguelito, ¡Deja! ¡Deja! La Villa Lima, Dragón, Para Scrabby, Generalis y Los Hachas, Ángeles y Electivos con él, Para José Peluches, Se pensan la cortesía, La hermosa Yere, La chica es Joby, La Habana de Manufra, El Hermoso de Foto Poniente, El Hachas, El Buen Luis, El Taro Lalo Coni, Y los Tornados, San Dino, Esa noche, Y la Paraná, La, 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 La Lusa, Y se Roja, Y se Cubía, El famoso Puchito, Y yo, Y Darío, El Pucho, Competes, Ania, Chaquita, Lodos, Casey, Zamori, Siempre, Pania, Mañana, 97, Segundo, Aniversario, La, Oda, Santa, Masía, Sacate, Espec, Y se Flaco, Su Pequeña, Danita, Ahora, Y con Pony, Chupo, Y su Amor, Y Dani, Y mis herentes, Desafo, El famoso Chimondí, Y sin Ano, Malditos, Infernales, Para las nubes, Gemelas, Darby, Reviado, El Sabó, El Pinto, Suri, Trece, Las chicas, Pensabas, Y se llama Rubio Carmen, El Flaco, Chiquis, La Bana, Tensoló, Con la bendición de mi madre, Con el pelo de mi padre, Los niños locos, A toda mala enraza loca, Enquilo, Bienvenido soy, Santo Marioso, Con tu piel, Deseo que yo me adhizo, En la tierra se deshizo, Mi tu voz, Suri, Trece, Lo mejor que Dios hizo, El boda marrano, Es Capi, Blas y Picho, Quena, Perro, El que los, Los compas del gabacho, Deseo, Como, Como, Paña, 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 Deseo, Paña, Noventa y siete, Paña, Noventa y siete, Si ya llegó la rani, Suave, Suave, Paña, 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 Compídenme, para la banda Buenavisa Pícola, de Chino Somos la bella calle. Compídenme, el show me siempre faña, para Lili Mudragón, y con Quintilla Locas, de Negros Esposa Alte, de Lili Supersódico, la Valla de la Amazon. La Valla de Amazon. La Valla de Amazon. Y la bella Otanis, Ania María, de hueso colorado, pero Magalí, de parte de Catarro, Amor, 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 hoy, y se te va en noches, y se esposa, organizaciones en el marzo, Ania María ya en el centro. Ahora, toda la chica Sonia, hermosa Mardecita, sin amor, se compone el saborelo de la santa, la bella Paloli, la bruja Cuesa, y Dani noventa y siete adictas, ¡al sabor! El pan de noventa y siete, y llamo Malditos Cicero, esta noche, Mara Rubén, Malditos Kipi, Mari Martínez, muy bella, con los ruidos de amor, la chica en los tatuajes con mucho amor, a decir alcanzable, Ania, para la pequeña Yavi, Ania, para sus pequeños sexos, y los impresionantes de sabor, que bailen la cabina, ¡como! ¡como! BANIA PANIA, PANIA, PANIA Mania, 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 dice Mania, Mania, el hueso colorado Es el Chito, el Chito y el Liban Mania, para Champaco, el Bendis Intan y Chitita, su pequeño amigo Para el Kobe y Morecola, el Burro Es el Güero de Amigo, para el Mico 12 Para cada cobre y dos comiente ¡Malditos parrilladores son! Mi padre y Miguel y de Algo Mi compadre, el famoso Aron y Nile ¡Está de sabor! Sí, mi padre, el tromba y su corazón Con chapitos varios antigenitos Dejan los malditos hippies esta noche El Mosca, la Mosca, pequeño Mosquito Y Dani Daniel La banda que hay en el OTP Arriba de los barrios ¡Malditos parrilladores son! ¡Malditos parrilladores son! Para, cantitos de sabor Pequeños saps Para, con el Dordi, son muy felices ¡Malditos de bendiciones! Pequeños Lisandro Y Fanny, Miguel y Largo, Pechones ¡Malditos parrilladores son! ¡Malditos parrilladores son! ¡Malditos parrilladores son! ¡Malditos parrilladores son! Solín y Calibán, Buda, en la manita, libertad, con 18 de locos, y se lleva su amor a China, su prima que está, el Donaco, Chambito, San Miguel, Mania, la voz, ahora, esa noche, van a, todos los primos, los más pinnudos, esa noche, van a, y se cuisen mi chocó, Maritza, Santa Clara o Coñucas, y cruz a Inca, la chica con la pera, Alba, que bella, que parte del mar, que hombre, organización sea de allí, Isla, el grupo es Iguazón y cuantos de la ropa, Marigoma, Malditos, Vaz, el chileco, Maralupe Hidalgo, el yo de su amor y alguien, los chicos cruz, por siempre vayan, Manny Martínez, taquero, elegantes del barral Siempre, siempre Mi hermanita aquí, mi mami y la señora Vicky Mi compadre Alecitos, pañas sabrosos Están al salón Y compadre a nos Alecitos, pinceles, lentes de las alzas Sáquiles, directivos, caden José Peluche, la banda de Benzala Hermosa y Ares Las chicas como invento grufla Para la banda, y fieles, preses Banda 46 y pollo, saca 10 Banda, casanas, serán 5 Giovanni, samigueles, negros, cojas 5 Presas, patateles, panchitos, bro Y te pido que rebe, saigo El tema alegre, no es el picho Allá en el cielo El tema son los chiquilitos, más El mal intención corazón y choto pie con maña ¡Ay! ¡Ay!